¿Qué tal amigos? Hoy día es viernes 7 de junio del 2019, hablemos de deporte. No sin antes hacer un recuerdo sin duda, emocionado como siempre, a la memoria de Francisco Boroñesi y de tantos peruanos que hace ya mucho tiempo dejaron sus vidas en el Morro de Arica. Recordando a ellos, a su juramento de defender la bandera, hoy día vamos a hablar de deporte. Pablo Guerrero, la Selección Nacional de Fútbol. Hoy día trabajó la Selección, hizo un trabajo distendido después de lo que fue su partido de preparación contra Costa Rica. Básicamente trabajó en gimnasio, después del gimnasio hicieron algún trabajo con el balón en el campo, nada espectacular. Zambrano y Pretel, que están golpeados, hicieron un trabajo diferente también en procura de recuperarse con prontitud. Luego, con el doctor Segura, acudieron a hacer unas resonancias y una revisión especial a algunos jugadores. Pablo Guerrero, no por una lesión, sino más bien por una sinusitis que trae del Brasil. También lo hizo advíncula, se detectó que es un esguince en el tobillo el que tiene lateral derecho en primer grado. Aparentemente no es nada grave, pero es un esguince básicamente. Y hurtado, se descartó que fuera un golpe mayor, es un golpe en el empeine, nada demasiado complicado. Así que todos preparándose para lo que será el partido de práctica del domingo contra la selección de Colombia. El partido, como ustedes saben, va a las 4 de la tarde en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes. Los peruanos siguen trabajando y como ellos están trabajando todas las elecciones que se preparan para la Copa América. Como les decía, se están preparando todos para la Copa América. Venga, ayer la selección de Chile derrotó a la selección de Haití por 2 a 1. Comenzó perdiendo el partido con gol de Pierrot. Es más, se fueron al descanso perdiendo los chilenos. El partido lo jugaron en condiciones locales. Luego vendrían los goles de Vargas y fue en salida en dos minutos. Empataron y voltearon y ahí nomás quedó el marcador 2 a 1 para la selección de Chile. Hoy se espera dos bonitos partidos. Uno de los candidatos a ganar la Copa América, Uruguay. A las 6 de la tarde Uruguay va a jugar contra Panamá en condición de local. Mientras que a las 7 de la noche Argentina, aseguran a Messi en la cancha, estará enfrentando a la selección de Nicaragua. Todos haciendo fútbol con miras a la Copa América. El día domingo van a ver más partidos de selecciones que se preparan para la Copa América. Japón va a enfrentar a El Salvador. La selección japonesa está invitada a la Copa América. Venezuela, rival de Perú, se va a los Estados Unidos. Allí estará jugando contra la selección norteamericana a la 1 de la tarde. A las 2 de la tarde Brasil, rival de Perú, también recibe a Honduras. Y luego a las 4 de la tarde, ya saben, Perú, Colombia y Lima. Pero también jugará Paraguay contra Guatemala. Y a las 6 de la tarde México contra Ecuador. Todos haciendo fútbol pensando en la Copa América. Y dejando un rato el tema de selecciones, se acaba el campeonato de apertura. Ustedes saben ya que se termina el torneo de apertura. Esta es la tabla de Sol TV. Para mostrarnos lo que va a ser la última fecha del campeonato de apertura. Que ya tiene consagrado a Binacional como el ganador, como el campeón. Pero que sigue siendo importante porque, lo repito una vez más, al final del año todos los puntos valen. El acumulado es fundamental. Así que no hay puntos que perder. No hay puntos que perder. Hoy día, Alianza Lima con Nuevo Técnico. Hoy día es el debut de Bengochea. Estará enfrentando a la Unión Comercio a las 1 y cuarto de la tarde. Eso es el día de hoy. A las 3 y media de la tarde, Real Garcilaso jugará contra Universitario Deportes. Que tiene también Nuevo Técnico. Ángel Comiso ya fue presentado oficialmente en la U. Así que Alianza y Universitario se despiden del torneo de apertura el día de hoy. Alianza Comercio a las 1 y cuarto de la tarde. En el Estadio Alberto Gallardo. Ya saben que Matute está lastigado. Así que en risioprosidad a lo que hicieron los íntimos prestandole el Estadio Sporting Cristal para que juegue la Copa Sudamericana. Ahora los de Cristal le prestan el Estadio Alianza Lima para que pueda jugar su partido contra Unión Comercio. En la tarde, Garcilaso, Real Garcilaso contra Universitario Deportes. Ya saben que Real Garcilaso está tratando de meterse entre los de arriba. La U con complicaciones. Este puede ser un bonito partido. César Vallejo va a recibir a la Universidad hoy día a las 8 de la noche. Bien importante porque Vallejo está terminando muy bien ubicado. Hasta ahora está cuarto en la tabla de colocaciones. De lograr una victoria, digamos, es el favorito. El César Vallejo en el partido de Trujillo podría colocarse muy bien al final de este campeonato de apertura. El sábado va a continuar el fútbol. Municipal que anda también bien en el campeonato. Está tercero en la tabla de colocaciones. Va a recibir a Manuche a las 3 y cuarto de la tarde. Cristal va a Nacional. Este pudo ser el partido de la final. Este pudo ser un partidazo si se hubieran dado los resultados. Pero no se dieron. Binacional llega ya como campeón de la apertura. Cristal queda como segundo. Pase lo que pase en este partido. Esos puestos se mantienen. Pero, repito, los puntos son valiosos. Sobre todo para este Sporting Cristal. Porque Binacional ya está clasificado pase lo que pase. A las 3 y media de la tarde, Cristal Binacional pudo haber sido una final de la apertura. A las 5 y 45 de la tarde, este partido vale la pena. Voy a Huancayo. Yo le jugaría una miradita a este partido. Yo creo que Huancayo ha mejorado mucho y creo que Boys ha mejorado. Y son dos equipos que saben que necesitan puntos. Sobre todo el Boys, que sigue de coler en la tabla de colocaciones y que ahora es local. Yo preveo que esto podría ser un lindo partido. Voy a Huancayo, 5 y 45 de la tarde. Y a las 8 de la noche, otro partido que puede ser un lindo partido. Cantolado Melgar. Melgar ya terminó su competencia internacional. No ha quedado bien ubicado en la tabla de este torneo. Cantolado más bien sí. Cantolado vino desde abajo. ¿No es cierto? Y calladito nomás. Ha ido ascendiendo posiciones y está entre los mejores del campeonato. Así que este Cantolado Melgar puede ser un lindo partido también. Mañana sábado a las 8 de la noche. El domingo es Día del Padre. Un abrazo adelantado para todos los padres que están en sintonía. No hay fútbol, ¿no es cierto? Así que nos vamos hasta el lunes. En Cayacucho jugará con San Martín a las 3 y media de la tarde. Ayacucho será local. Y la fecha culmina con el choque entre UTC de Cajamarca y el Pirata. Con eso termina el campeonato Apertura. Todos nos ponemos en modo Copa América. Siguiendo un campeonato intermedio que ustedes ya saben. Pero eso se los voy a explicar después. Por ahora cerremos con tranquilidad esta Apertura que tiene algunos partidos interesantes. ¿En quién confían su sonrisa? Melisa Paredes, Guti Carrera y Lucía Oxenfor. Fue presentado a Ángel Comiso ya formalmente como nuevo técnico de Universitario de Deportes. Como ustedes recuerdan, yo se los conté ayer, había llegado a la capital peruana anunciando que sería la presentación. Ya se produjo ayer en un hotel de la capital. Se produjo la presentación de Ángel Comiso como técnico de Universitario de Deportes. Dijo varias cosas interesantes en su conferencia de prensa de presentación. Lo primero que dijo es que apunta al campeonato. Igual que a Bengochea, el discurso es el mismo. Universitario es un equipo grande. No importa lo que haya pasado en la Apertura, tiene que pelear el título, apunta al título. Es lo primero que ha dicho. Otra cosa interesante es que ha pedido disculpas, así lo ha dicho, que se disculpa, que él tiene razones, que se ha hablado mucho y que él tenía razones justificadas para lo que fue, digamos, su salida abrupta de Universitario de Deportes en el 2014 después de haber logrado el título del 2013. Eso ha dejado molestias hasta el día de hoy. Si ustedes revisan redes sociales hay mucha gente molesta todavía. Lo que ha hecho comienzo es pedir disculpas, decir que, en fin, fue una salida abrupta, que tuvo sus razones, pero que en todo caso se disculpa por el hecho y que él está pensando en el futuro. Ha dicho además que no va a hablar de refuerzos, que por ahora no ha hablado de refuerzos, que no ha conversado con la dirigencia sobre refuerzos para la clausura, así que no es un tema que pudiese haber tratado. Y lo otro que ha dicho que me ha parecido interesante, porque lo ha dicho en voz alta, es que él piensa en los jóvenes siempre. Yo ya les recordaba en el 2013 cómo tuvo jóvenes el equipo universitario que él distinguió, que él dirigió. Ahora él ha hablado de jóvenes, pero no ha dicho los jóvenes así abiertamente, ha mencionado nombres. Él ha hablado de Luis Valverde, él ha hablado de Barco, que ya tiene una alternancia más o menos importante en el titularato. Ha hablado de Paulo de la Cruz. No solamente ha mencionado el nombre, sino que además ha dicho que le sorprende que no haya tenido más oportunidades en la primera. Así que ahí nos va tirando unas pistas comiso de quiénes podrían ser esos jóvenes con nombre y apellido que podría utilizar en lo que viene del clausura. Eso es lo que ha dicho en su primera intervención formal como técnico universitario de deportes. Ángel Comiso, por supuesto, le damos la bienvenida y le deseamos toda la suerte. El sol, las luces, el ambiente dañan la piel. Por eso yo uso colágeno hidrolisado supernatural. Úsalo tú también. Bien, antes de hablar de estos señores peruanos, vamos a hablar de otros señores, solamente para referirnos que las semifinales están completas en el Roland Garros. Ganaron los que tenían que ganar. Djokovic venció a Severev y se metió en semifinales. Le ganó 3-0. Tuvo problemas en el primero. Digamos, fue medio apretadito, 7-5. Después lo resolvió fácil. 6-2, 6-2. El número uno del mundo está en semifinales de Roland Garros. Y va a enfrentar al número cuatro, que es Dominic Thiem, quien derrotó a Hachanov también 3-0, con relativa facilidad. Así que los primeros cuatro sembrados en semifinales de la Roland Garros. No es cierto, la primera entre Nadal y Federer y ya está entrando a su tapa de definición a Roland Garros. Pero yo quería hablarles de estos señores. Y es que en el bowling, Perú está dando que hablar también. Se está desarrollando el torneo iberoamericano de bowling 2019 en Puerto Rico. Y hemos logrado tres medallas, que no está nada mal. En la categoría sub-21, Sebastián Yusuriña ha logrado el segundo lugar. La medalla de plata detrás del puertorriqueño. Medalla de plata para Perú en la categoría sub-21. En sub-21 también, en dobles, el propio Sebastián, haciendo pareja con Aldo Guibú, han logrado la medalla de bronce. Así que Sebastián Yusuriña lo ha hecho bastante bien. Y en mayores, la medalla de bronce es también para el peruano Alejandro Ishikawa. Así que hemos logrado dos medallas de bronce y una medalla de plata. Los varones se han lucido. Las damas no lograron subir al podio, pero por lo menos ellos han hecho una buena representación demostrando que el bowling peruano está subiendo. En esta competencia iberoamericana no está nada mal. Una medalla de plata en individuales sub-21, una medalla de bronce en individuales de mayores y una medalla de bronce en dobles sub-21. Bastante bien. Tenemos que irnos. Habrá fútbol este fin de semana. Disfrútenlo. A los padres, pasenla lindo. Gracias a Supernatural. Gracias a Don Trovera. Gracias a Restaurante Ozu. Y gracias a Wallon Sport. A propósito, si quieren llevar a papá a una buena comida, un buen almuerzo, Restaurante Ozu, se los recomiendo de todas maneras. De todas maneras. Está en Benavides 4862. Y si más bien lo que quieren es buscar un regalo, vayan a Wallon. En serio. Vayan a Wallon, visiten las tiendas de Wallon y encuentren el regalo para papá. Nosotros nos encontramos otra vez con todos los amigos de Sol TV el próximo lunes para seguir hablando de deporte. ¡Gracias!